fuera 7 bienvenidos al canal de dan vamos a continuar con el trabajo que ya teníamos empezado o bueno empezado habíamos lo habíamos aceptado para que no se nos perdiera me apetecía hacerlo la verdad voy a apuntar porque no apunte el nombre el último fue mansión con salida empedrada y este es vivienda unifamiliar ampliación de madera hay uno que era muy parecido que era modificación vivienda unifamiliar paneles de madera paneles de madera y este es vivienda unifamiliar con ampliación de madera era el nombre muy parecido pero no no es el mismo vale empecemos consigue un contenedor de materiales vale un contenedor para echar a la tierra nos tocará excavar a ver conduce a un proveedor de materiales consiguiendo bolsas de hormigón conduce que raro transporta 8 metros cúbicos vale ahí va y lo excavamos o qué ahí va pero a ver sí vale entiendo cojo un contenedor y llévalo a la obra pero nos excavamos qué raro voy a acercarme a la obra que no me fío nada sí sí lo primero dónde estamos en la ciudad en el pueblo estamos en la ciudad vale bueno la ciudad no no perdón vale ¿dónde estamos? estamos ahí en vale estamos en la ciudad estos viajes en vacío los hago para que el vídeo sea un poco más amero contenedor vale vamos a coger el contenedor ahí bastante bien mueve para, para te estás acercando mucho voy a bajar para calcular un poco si la distancia voy a echar un poquito más atrás voy a bajar ahora las patas que el otro día se me olvidó aunque yo creo que vacío vacío no no hay tanto peligro de que el camión recoge, recoge que le pegamos a la cabina con el contenedor recoge más recogemos las patas y vamos a la obra vamos a poner las rotativas a la obra que la obra estaba no la he marcado estaba por aquí no me suena ese no me suena ese trabajo de nada pero bueno mejor esta salida está mal porque claro como salgo yo haciendo la guarrada esta una guarrada importante vamos a la derecha detrás de la fogoleta pues si os soy sincero no iba a grabar este capítulo pero estaba viendo partidillo y tal y se ha acabado y he dicho pues lo voy a grabar en total tengo una horita una horita más o menos libre y me ha apetecido y lo he grabado lo estoy grabando hoy no he grabado nada nada de nada más que este claro lógicamente a gusto constructos y boletos a gusto siempre vale no sé creo que no tengo nada a comentaros nada importante no es una bueno aparte de aparte del gothic 3 que lo estoy volviendo a subir con un nuevo parche que ya habréis visto no le he dado a ese no sé ni como aparte del eso que le bajé le he descargado un parche y se lo he colocado y va de lujo bueno va de lujo he grabado dos dos es por aquí ahí adelante he grabado dos capítulos de momento perfecto perfecto y estoy grabando estoy grabando pero de momento no lo voy a subir quiero ver un poco más adelante un poco más atrás por ahí estoy grabando BH Life yo de momento no lo voy a subir quiero ver el juego el juego es de 2002 es tiene 15 años ya y no va uno de cara cien objetos va bien el juego va bien para los años que tiene va bien pero no es no es compatible al 100% con con el Windows 10 y va un poco ralentizado la verdad va un poco y donde está el contenedor no entiendo porque me ha hecho traer un contenedor es que no lo entiendo no lo entiendo no lo meto en la cabeza me ha hecho traer un contenedor que para para esta tierra para quitar esta tierra es que no lo uso por eso he venido antes a la obra para mirar me pide un contenedor pero no me pide la excavadora o sea no entiendo no sé vale vale ahora nos pide hormigón desagüe sol 2 y 2 4 vale 8 10 12 14 vamos a hacer un montón de viajes eso es lo que estoy viendo tenemos 4 8 10 12 14 me da igual voy a hacer voy a coger todo voy a intentar coger todo será mucho lío o cojo estas dos aquí tenemos 4 y 4 8 8 y luego se nos quedarían 6 mitad y mitad dos viajes no sé no estoy seguro no sé cómo hacerlo 8 y 6 14 no estoy seguro la verdad la verdad es que no tengo ni idea de momento voy a ir a a dejar este espera quítale las rotativas y coger la plataforma no sé cómo hacerlo de verdad quisiera llevar todo de un viaje la verdad si os soy sincero pero aquí la madera me parte ¿no? los hiedos de madera voy a coger todo lo de la construcción joder voy a coger todo lo de la construcción y la madera la madera como está lejos sí son 12 12 de construcción y 2 de madera 14 ¡epa! ¿qué ha pasado? menuda vale ¿cómo lo pongo? 12 pales ¿eh? y hay que mirar el orden el orden es importantísimo no vale de cualquier manera vale dos bolsas de hormigón y dos desagües vamos a comprar poco dos bolsas de hormigón y dos desagües vale ¿qué más? cuatro ladrillos grandes de arcilla cuatro ladrillos grandes de arcilla ¿qué más? está la madera dos tejas grandes rojas y dos material aislante dos tejas grandes rojas rojas y dos de aislante ¡eh! he salido vale las tejas y el aislante es lo primero que vamos a poner vale estos son los ladrillos estos son los ladrillos las tejas este y este lo primero lo primero lo segundo y lo tercero y lo último vale hay que cargarlo al revés está el móvil el cago en diez calentito chico a ver a ver ¿qué? ¿qué hacemos? estoy más mal puesto que la leche vamos a cargar cada oveja con su pareja el aislante vivo es este distinto ¿no? ¿o no? me parece me parece más gordos todos ahora baja 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 la carga tú animal vale problema bueno problema ninguno vamos a ver el orden lo último ¿qué sería? el aislante vale el aislante y las tejas alantes vale vale pues aquí acordaos de que al final la grúa no coge bien y hay que poner solo una altura no vamos a poner dos alturas que luego la descarga es antiestética la descarga es muy fea no lo hace de forma y si giras para el otro lado habría sacado antes vamos a poner las uñas o la horquilla a gusto del consumidor uff que golpe le he pegado se va a caer uff estaba cayendo bajamos la carga y nos vamos al otro lado y va lo que pasa de la madera la madera hay que cargarla la madera la vamos a dejar ¿por qué? porque habría que cargarla también de lo primero y no no la tenemos aquí lógicamente tendríamos que ir al otro lado vamos a perder más tiempo que haciéndolo luego de tirón vale ahora hay que cargar las tejas la tejas era tejas sí la teja yo diría que es esta no estoy seguro estos cuatro parecen iguales que son los ladrillos ¿no? sí 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 así así esta sí 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 está en la tejas está claro la forma que hace el dibujo que hace el material está en la tejas o sí o sí me gusta tío me gusta ver qué pena que no se vea bien el material fastidia mucho me gustaría poder ver el material bien visto vamos a cargar de aquel lado del lado derecho del camión uepa a ver estoy muy muy junto al camión qué cámara tengo está mareando la cámara y pa cuidado que vas a romper las tejas ahí bien pegadito bien pegadito que hace falta sitio hoy que llevamos doce palés tenía que haber atado el aislante eh algo no cuadra claro que no he soltado no he soltado la carga tenía que haber atado el aislante sí tiene que haber atado estaba arriba ah no no estaba hay que cargar primero lo que vamos a descargar lo último ¿Para qué te bajas de la máquina? ¿Has acabado? ¡Ay! ¡Qué pena que lo tenga desplazador! Si no, lo echaría un poquito para la derecha. Aunque vaya más junto, no se puede. O sea... Tengo miedo hasta de que se dé UV por haberlo puesto tan junto. ¡Mira, eh! ¡No he dejado! ¡No he dejado nada! A ver si luego no tenemos problemas. Vale, por ladrillos. Vamos a por los ladrillos. Anda, gran fichas, vaya tela. Se quedan a... Vamos a coger, por ejemplo, los de arriba. Igual pongo los cuatro abajo. No. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar... Voy a dejar... Atrás un hueco para dos palés. Para un palé. Por si acaso voy a por... Por si acaso voy a por la madera. Hijo de que te... Que te bleque. Eh, claro, tienes que bajar la carga. La carga de arriba no se puede manipular. Es súper peligroso. La... ¡Uff! Es... Es la cámara. Es la cámara. No sé, tío. La cámara me está mareando. Vamos allá. Ladrillo. 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 El otro está arriba. Vamos a por el otro de arriba, sí. Y todo. Y todo. Para abajo. ¿Cómo vigila el dueño? Ahí está ya plantado. Y se mueve, ¿no? Ahí va. Si se mueve, el tío. El tío se mueve. Mira. Yo no sabía que se movía. Mira. Ahora está mirando para aquí. Y ahora está mirando para allá. Ahí va. Yo no me había fijado en ese detalle. Se mueve lo muñeco. Pensaba que estaba estático. Está chulo. Ahí. Llevo muy alto. Yo me voy a seguir atando. ¡Uipa! Me he subido al camión. A ver. Venga, va. Totas que escolas. Vale. A ver. Tenemos seis palés. Dos. Cuatro. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Y en este otro lado la madera. Yo creo que nos entra todo, ¿eh? Estoy casi convencido. Todo un viaje. Me equivoco, tío. La F con la V. Vale. Vamos a ver. Dos. Sí. Sí. Vamos a poner abajo. Otra vez abajo. Me cago en diez. Qué mal estoy conduciendo hoy, tío. Tengo un edificio aquí. Ah, es claro. Ya entiendo. Es que tengo el edificio aquí. Por eso me hace la vista. Me cambia la vista. Claro, claro. No me había fijado yo en ese detalle. Claro. ¿Ves? Ahora me aleja. Ahora me acerca. Cuando está el edificio te acerca. Y cuando no está, te aleja. Vale. No me había fijado en ese detalle, tío. Vamos a ir. Endereza un poquito. Vale. Pero, vale. No endereces el camión. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Vale. Voy a poner... Vale. Voy a poner ahora los otros. Por ejemplo, los desagües. Para ir atando el material. Suave, ¿eh? Que luego se muea... Y nos hace cosas raras. Voy a cargar por aquel lado. Voy a probar a ver esta cámara. Sí, para cargar, igual está bien. Para cargar esta cámara, la de seguimiento. Para conducir y eso no me gusta. Pero igual para cargar sí que está bien. He subido... Hasta la nube. Hasta la nube. A ver. Uf, más a la derecha. No, me gusta ahora. Ahí, ahí, ahí. Ahí la has dado. Ahí la has dado. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Vale. Vamos a poner el otro de... Desagüe. Y lo ponemos enfrente del que acabamos de poner. Pupito a poco. Sin golpes bruscos. Y lo ponemos por este lado. A ver, vamos a centrar un poquito... Primero el material con... Dónde va a ir. Puesto. Sí, por ahí es posible que vaya bien. A ver. Sí, ahí va bastante bien. Un poquito más adelante. No, 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 no. Joder con la cámara, tío. Está hoy un poco... Está la cámara ganchonda. Dando un posaquete. Vamos a atar esos dos. Vamos a poner ahora el hormigón. Sí, el hormigón. Porque es lo primero que nos pide en el desagüe, el hormigón. Lo tenemos que tener a mano para descargarlo bien. ¡Ipa! Que te cargan la estantería. Vaya, no. Suave, sin golpes. Se está cayendo el palé. Sí. Vale. Vamos a soltar. Que esto no está bien. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Yo creo que no lo he cogido. No lo he subido. Suficiente y se ha caído el palé atrás. Vamos a ver esta de seguimiento. Que antes ha funcionado bastante bien. Uf, que ha atravesado. A ver, ahí... No. Por ahí... Ahí sí. Ahí sí que está bastante bien. A ver... Por aquí, por allá... Ahí, 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 ahí. Por ahí va. Sí, por ahí está. Salimos... Despacio. Ahora, en la de seguimiento... En la cabra de seguimiento para cargar... Estoy viendo que tampoco va... Tampoco va mal, ¿eh? Porque te enfoca enseguida para adelante. Está bien, la verdad. Suave. Y ahora lo cargamos por aquí, por este lado. A ver... Está tiquito. Deja de menear. Llevo la carga... No, la llevo torcida. Vamos a bajarla. Y vamos a enderezarla. Ahí. Ahí sí. Se ha movido muy poquito, pero lo justo. Lo justo para... Para que quede recta. Uy, casi, ¿eh? Yo creo que ahí está. No he hecho ni mirar al otro lado. A ver si le pegaba... Yo creo que sí, 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 sí. Ahí está bastante bien. Sube, sube, sube. Baja. No, 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 no. Lo arrastramos. Lo arrastramos. Está muy... Las uñas muy echadas para adelante. Sube. Ahora. Estaban las uñas... Estaban las uñas muy para adelante. Voy así. Entonces arrastramos el palé por la parte de abajo. Vamos a traer el hormigón. Que ya está cargado. Los dos. Y nos olvidamos de que se pueda caer. Ahí. Y que nos queda... Nos queda uno de... De tejas. No, uno del ladrillo, perdón. La teja ya está cargada. Uno del ladrillo que lo vamos a cargar encima de este. Y aquí, la madera. Vamos a poner cámara de... Porquillas. Suavemente. Bésame. Vale. Para atrás. Y vamos a cargar... Por el otro lado. Uh, yeah. Uh, yeah. ¿Cómo se gira esto? Qué mal conduzco para atrás, tío. Conduzco muy mal. Para atrás. Y para adelante también. Pero para atrás más. Para atrás conduzco... Peor que para adelante. Yo creo que al final son tantas máquinas. Tantos camiones. Tantos remolques. Tanto todo lo que... Que al final ya no sabes... Ni conducir. Al final de... Manejas... Parece que no, eh. Pero manejas tanta maquinaria que al final... No sabes ya ni... Ni para qué no va cada cual. Suave. Que me estás matando. Y luego las cámaras. De repente de frente. De repente de espalda. De repente... Y haces... Con la pincha un lío. Uñas abajo. Y la punta... Esa al suelo. Ahí. Amargado. Vamos a atar ese último palé que hemos puesto. Se nos cae por el camino. Y la que leíamos. La que leíamos es... Guau. Vale. Pues... A por la madera. Por la madera. Bapa. Bapa. ¿Dónde estaba la madera? Estaba tomada por saco, ¿no? Vivero. Vivero... Ah, bueno. Tampoco está tan lejos. Nada. ¡Hala! Nos alabamos. Por ahí no me gusta salir. Por ahí salgo... Pueda salir por aquí. Voy a poner las rotativas. Quedamos con material. Vale. A ver el seguimiento que se me acostumbra un poco. Y... A la izquierda. Ay, bueno. Se ha puesto rojo ya. Pensaba que me había dado tiempo. Estaba verde. Pero no. Al final lo que os comento. El camión. El tractor. El remolque. Pa'lante. Pa' atrás. Las cámaras. Cámara pa'lante. Cámara pa' atrás. Al final ya no sabes manejarlas. A ver, yo no soy ningún experto, eh. Ni mucho menos. Pero bueno, más o menos me defiendo. Pero es que ya al final mezclas tanta máquina. Y ya que al final ya te vuelves nuevo. Pero bueno. Así también nos divertimos. Esta verde ese. Uh, que tengo que ir a la izquierda. No me ha pegado. Pensaba que tenía que irme. The front. Ay, me cago en el semáforo, chaval. El semáforo ha vuelto a nacer. Vale, pues vamos a por la madera. Yo pensaba que no nos iba a entrar todo, eh. Pero sí. Así o que sí. Igual tendríamos que haber hecho... Claro, yo no sabía que iba... No, no tenía pensado ir a por la madera. Pero si hubiera pensado ir a por la madera, ¿qué tendríamos que haber hecho? Haber ido a por la madera primero. Y nos habríamos ahorrado... Pues... Este viaje... Nos habríamos ahorrado... Este viaje. Este viaje nos habríamos ahorrado. Pero bueno, no pasa nada hoy. Estamos aquí para disfrutar. No para... Tampoco vamos a poner aquí en plan... Serif. Aunque bueno, lo bonito de este juego no es... No es el conducir, ¿no? Sino el manejar las máquinas al final. Y luego tenemos que descargar ahora... Me parece que el... Lo que es el... Eh... O sea, las bolsas estas de hormigón. ¿Cómo era? Hormigón. Los dos de Southwest y las bolsas de hormigón. Eso. Hormigón. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Me he pasado? ¿Cómo que me he pasado? Pero si no voy a la obra... Si voy a la serradero. Tú me quieres... A mí... Volver loco, ¿verdad? Me quieres volver más loco de lo que estoy. ¿A qué sé? ¿Por qué me ha cambiado la ruta? Si yo le he marcado serradero, ¿no? Le juro ya que sí. Vale, pasa nada. Si me ha fijado a tiempo, ya está. El hotel. Allá se ve al fondo. Ya sé que lo digo en todos los vídeos, pero nos falta una casa. Eran cuatro. Hemos hecho tres. Pero no la quería hacer tan seguida. Porque, joder, al final dices, cago en cuatro capítulos iguales. No mola. La haremos más adelante. Igual cuando tengamos... Cuando no tengamos... Ninguno claro o tal. Haremos la casa. Porque yo creo que la casa sale siempre. Nadie por aquí. Nadie por allá. Uno por allá, pero lejos. Yo creo que... Uf, a la señal, tío. Yo creo que la casa esa sale siempre. Hasta que la hagas. Te salen todos, todos los... Todos los... Ah, bueno, ya estamos. Ay, nos viene encima del lado perfecto para descargar. Abrimos. Y vamos ahora. Vale, vamos a pedirle a este buen hombre lo que nos... Saque... Madera recortada picea. Dos... ¡Oh, no puedo! Es de dos metros. ¡Oh, mi arma! Dos metros. No me había fijado en eso. Vaya cagada por mi parte. De dos metros. Es larga. ¡Qué guapo! Dos metros. Dos metros. A ver si lo puedo... No. Bueno, tengo que mover mucho. Dos metros, dos metros. Nos entraría... Por entrar sí que nos entra. O sea, lo que pasa que... Ah, no, pero son dos. No, 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 no. No nos entra. Uno sí. Uno nos entra aquí y el otro encima. Pero... Pero es que nos lo pide muy tarde, ¿no? Nos pide eso. Luego nos pide esto. Los cuatro de ladrillos. A ver. Oye, pues sí. Podemos cargarlo, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no me fío. No me fío porque... No, no. No, no. No me fío. No me fío. Nada. Olvídate. Venga. Vámonos a la obra. No me fío porque... Está aquí muy cerca de la esto y no... No va a quedar bien. Son dos pales. Si fuera uno, sí. Pero son dos. ¿Para qué te bajas? Va pa. La obra. Hostia, hay un buen cacho, ¿eh? Pero bueno, es lo que toca. De estos viajes haremos dos mil. Dos mil vamos a hacer. Es lo que toca. Si nadie... Tenemos un buen viaje, ¿eh? No me habías fijado que era dos metros, tío. Como es la primera vez que nos toca... Vale, están largos. Pues vamos a tener una putada ahora que lo veo. Porque... Hemos cargado... Hemos cargado todo. ¿Y qué es lo último que nos pide? El aislante. El aislante y las tejas, ¿no? Bueno, yo creo que sí que nos entrará. Tendrá que entrar. Tendremos que meternos de alguna manera, como sea. Claro, si hubiera visto que era tan largo, no habría cargado tanto. Pero bueno. Ya está hecho. Ya, ya solucionaremos de una manera o de otra. Bueno, pues hemos hecho dos viajes a lo tonto. Eso pasa por no fijarme bien... En los materiales que nos pide. Está un perrao en meter todo de golpe... Para ahorrar los viajes... Pero lo que hemos hecho ha sido complicarnos más. En el siguiente ya estaremos más atentos. ¡Oh, qué casa más guapa, ¿no? No, me había parecido más de madera. Me había parecido así... La he visto así entre los árboles. Pero no, al verla bien, no. Me había parecido así como estas cabañas de madera. Pero no. En plan de esas que hay por el bosque. Aunque aquí no habría pintado... No habría pintado... La estética de la ciudad... No habría pintado para nada. Bueno, viajecito. Hoy tenemos... Camión para aquí, camión para allá. Luego iremos volando a la madera. Iremos volando y ya está. Y nos ahorraremos... Viaje. Pero me gustaría que me cobraran más por ir volando, tío. Porque yo abuso mucho de eso. Entonces, pues, para que fuera más justo... Que nos cobrarían más. Por esos trayectos tan largos que hacemos... Este me cobra 300 y pico. Es que no llega a 400. Sin embargo, con la excavadora... Sí, con la excavadora chiquita me cobraron... Me cobraron 800... 840 que me cobraron. O sea, que me parece muy bien. Pero, sin embargo, el mismo viaje con este... 300 y pico. 340. ¿Por qué? ¿Por qué un 800 y un otro 340? Mira que... Todo color crema y los balcones rojos. Queda muy chulo, eh. La verdad es que... ¡Uy, pa! Este cancho. ¿Habéis visto el movimiento que ha hecho aquí? Se le ha ido la carrocería para un lado y el... Despacito... Que me llevo... La farola. Me gusta, me gusta mucho. Y lo bueno es que no re... ¡Fua, chaval! ¿Dónde que vas? ¿Cómo vas? Lo que me gusta es que no repite muchas casas. Míralo. Míralo. O sea, tú también, ya que estáis... A ver, ¿dónde la tengo que dejar? Parece ser que atrás, ¿no? Sí. Vale, pues aquí. Dejar siempre lo que es la grúa a la altura de donde vas a descargar. Para que la movilidad sea... Sea... Sea mejor. Vale. Sacamos las patas. Niveladoras. ¡Hostia! Ahí... Lo ha hecho en quiso, ¿taro, eh? Bueno... Pasamos a modo... Para que me equivoco. Primero es el otro brazo. Vamos a poner cámara libre porque si no, no vamos a volverlos. Vale, nos piden... El aislante y el hormigón. Pues vamos a descargar, yo que sé, este... Este no, este. Este primero. Soltando la carga, claro. Claro está. Voy a asegurarme, eh. Bolsas de hormigón y desagües. Desagües. Muy bien. Vale, solta la carga. A ver que no se ha alterado por los aires. Bueno, bien. Esto lo suelo decir porque alguna vez... Al soltar... Pues se ha caído algún palé... ¡Uf! Para, 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 para... Eh... Qué mal, ¿no? Voy a ir. A ver si. Despacio. ¡Buah! Qué pegadito estaba, eh. Alguna vez al soltar la carga... Me han salido los... Palés volando. Vale, siguiente. Sube. Sube. Recoge. Uf, qué mal, ¿no? Bueno. No, no ha tocado este... ¿Cómo no? Llevamos 50 minutos, eh. Yo creo que no nos va a dar tiempo a hacerlo. Si entiéndolo mucho... Uf, aún queda... Ahora, ahora nos dicen de ir a por tierra. Cuando descarguemos esto nos dicen de ir a por tierra. Luego seguir descargando. Luego ir a por la madera. Mira, pues lo de a tiempo. A tiempo de a tiempo. Lo dejaremos... Igual iremos a por la tierra y... Y... Y lo dejaremos. Se nos va, se nos va mucho el tiempo. Lo que pasa es que... Que yo vaya pegando al suelo, ¿eh? Sube, que no quiero pegar... Estirar... A mí me pague... Bajar... Estirar y bajar. Y bajar. Y este lo dejamos aquí mismo. Mira, aún tendría que haber puesto el camión más adelante. Porque se me ha quedado la grúa muy atrás. Me la ha cogido sin soltarla con la grúa. Tenía ganas de darle el dedo. Pues recogido el brazo. Y volándolo. Y volándolo. Ahí está. Con la Q recogemos las patas. Y vamos a atar todo, ¿eh? Nos bajamos y atamos. Súper importante atar. Y vamos a ver un poco la casa. A ver si podemos verla. Uf, no. Ese salto yo no creo que pueda hacerlo, ¿eh? Creo que no. No, no, no. Me gustaría enseñar una casa, pero... Ese salto... Oh, me dice que eche la tierra aquí, ¿no? Sí. Pues habrá que cular ahí el camión y... Hemos atado, sí. Este lo vamos a dejar. Yo con la arbolgolera entraré por aquí. Lo vamos a dejar aquí, a este lado. Que no estorbe. No lo quiero dejar en la calle para que lo estorbe. Lo vamos a dejar aquí. Aquí no estorbe a parar. Eso es. Quitamos las rotativas. Quería haber enseñado la casa... Se puede subir, hay escaleras y tal. Seguramente se pueda bajar. Pero es que este salto me voy a caer abajo. Y como me caiga abajo, igual me quedo ahí, ¿eh? Ah, bueno, pero me puedo teletransportar. ¿Cómo se salta con este? ¿Ves? Lo estaba viendo. Lo estaba viendo. A ver, si ahora ha tirado mejor. ¡Opa! No, no entra. Ahora sí que ha tirado mejor, pero no entra. Vale, ¿y para qué me voy ahí? Vamos a por la... A por el camión volquete. Y vamos a por la tierra. Vamos a ir volando. ¿Vale? Planta de grava. 300. Parece poco. Porque hay una caminata que te pasas. Nos dice que llevemos 8 metros cúbicos. Pues llevaremos 9 o 10 por ahí. Aquí le entra 20. O sea que hay que parar esto, ¿eh? Hay que frenarlo... Para que no se haga chato. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 300. Venga, así. Pide el 8. El 8. Contra la te lo pares, pues menos te cobra. Llevar 20 metros cúbicos es una chorrada. Es un gasto absurdo. Entonces se coge, se para la carga y fuera. Espero que valga. Porque nos pide el 8. Llegamos 9. Hay veces que no llega a tomo. No sé por qué. Pero bueno. Igual tendría que haber echado un poquito más. No sé caso. Tendría que haber echado un 10. Pero bueno, ya está hecho. ¿Por qué me dice que vaya para atrás? ¿Se va antes o qué? ¿Se puede ir por ahí o qué? ¿Ah, sí? ¿Ah, no sabía yo eso? Amigo mío. Pues vamos a dar aquí la vuelta. De malas maneras. Yo he mirado si viene alguien ese. ¿No sabía yo que se podía ir por ahí? Ya, mucho mejor. Pues yo por ahí, no sé si... Por aquella dirección no sé si he ido. Me suena de haber ido. Pocas veces habré ido. Pocas. Tengo suena el camión, ¿eh? Epa, las rotativas. A noventa, ¿eh? Cuidado. Este camión a noventa es un peligro. Tengo hierro. Tiene que pesar un muerto. Un muerto nomás. ¿Pues ser un cubo? No, un cubo más. Más que un cubo. Venga, tío. ¿Qué haces? ¿Mira alguien? Sí, sí, sí. Miren, miren, miren. Miren muchos. ¿Y para si se han hecho suelta o qué? Estamos cogiendo velocidad y salimos. Es la bicicleta apoyada ahí en la valla. ¡Hop! ¡Uf, tío! Yo pigo cada susto. Llevamos 54 minutos. Vale, hacemos esto y lo dejamos. Y el próximo día continuamos descargando material. Y yendo a por la madera. Es que nos queda un... Nos queda descargar. Cuatro palés. Ahora pedía el ladrillo, creo. Cuatro de ladrillo. Sí. Luego ir a por la madera. Y luego descargar el resto. El aislante y las tejas. O sea, queda un... Queda igual ahí para otro capítulo del siguiente. Igual lo que queda... Nos cuesta otro capítulo, de paz. Aunque lo tenemos preparado, pero bueno. ¿Qué pasas tú? Tranquilo, ya pasó. Estabas con el móvil, seguro. Seguro que estaría hablando por el móvil o... O moviendo el guasado. Es un peligro el móvil. Yo en el coche no lo cojo jamás. Ya puedo llevar 40 veces seguidas. Que no... Que le den morcilla, tío. Tío, juegas un accidente... De los tontos. ¡Ay, me cago, tío! No había visto ya a este tío. Aunque es transparente, yo lo podría haber atravesado sin problema. Pero mola, mola, mola. Mola que haya... Que haya vida, ¿no? En la ciudad. Mira la juguleta y ya se ha puesto ahí. ¡Epa, epa! Que me paso. Es ahí. Voy despistado, tío. Mola que haya vida en la ciudad. Es que es lo que hay. Es que es lo que tiene que ser. Así es como tiene que ser. Vale, me tendría que haber metido de culo. Sí. Nos dice que lo echemos aquí. Mira, aquí están los palos. Aquí también. Que lo echemos aquí. Así que... Ahí lo vamos a echar. Lo veo dificilillo, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Echarlo aquí no va a ser fácil. Tenemos que encular ahí. Cuidadito, ¿eh? Que me vas a meter la rueda en el agujero. Voy a intentar enderezar todo lo que pueda. Para que caiga... Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con las ruedas. Ahí... ¿Qué hago? Enderezo un poco más. Enderezo un poco más. De todas formas, me había dejado poco sitio, cabritos. Ya sé que soy un vuelo, pero... Pero no tanto. Ahí yo creo que sí que me da, ¿no? Un poquito más. Vamos a empezar a levantar, a ver lo que pasa. ¡No me estás sumando! Sí, sí me ha sumado. Hostia, pensaba que no me estaba sumando, tío. Ya me estaba cagando en todo. Voy a salir por el Lomba, ¿verdad? Bueno, da igual. A ver... ¿Cómo ha quedado la tierra? ¡Eh! Ha quedado ahí, ¿eh? Mírala. Mola, mola. Vamos. Voy a darle a la valla. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Llevamos 59 minutos exactamente. Vale, el camión este ya no nos va a hacer falta. ¿Qué nos queda? Nos queda... Eh... Descargar los ladrillos. Ir a por la madera. Y descargarla. Y descargar estos dos palés. Nos quedan dos... Cuatro... Ocho palés por descargar, ¿eh? Y el viaje de ir a por la madera. Así que... Así que... Lo vamos a dejar aquí. Voy a meter el camión un poco más atrás. Tengo que buscar ese que me voy. Nos vamos a... A cargar aquí. A cargar. Lo vamos a cargar nosotros. Lo vamos a subir al camión. ¿Dónde nos dice...? ¡Uy, bo! Mira. Nos dice que lo descarguemos aquí arriba. ¿En serio? Ladrillo, aquí arriba. Creo. ¿Ves? Por eso... Eh... Hace... Para este trabajo, por ejemplo, hacía falta la... 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 La urúa esta. La... El camión... El camión urúa. Para poder poner aquí arriba. Mola. Mola mucho. Habrá que arribarse bien aquí. Habrá que dejarlo... Pues... Por aquí seguramente. Sí, yo creo... Creo, ¿eh? Creo que por aquí estará bien. Porque luego si te juntas mucho, igual la grúa... Cuando abres la grúa no te da... Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Bueno, espero que os haya gustado. Un auténtico placer. El haberos grabado otro capítulo de Constructions Simulator 2. En 2015, perdón. Y... Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.